Hola mis amados hermanos, yo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartirles un maravilloso tema que lleva como título, con la misma dureza con que juzguemos y condenemos, así Dios hará con cada uno de nosotros. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes, Señor y señores, te damos gracias Padre Celestial como siempre, por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia, por tu bondad Padre Celestial, por tu bendita y santa palabra Señor, y por esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos dais, pero que solamente viene de ti Señor, que tú nos ayudes Padre a que no juzguemos a los demás Señor, sino que tú nos ayudes a restaurarle Padre Celestial con un espíritu de mansedumbre Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Romano 2, 1, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, dice así. Cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo, así que no tienen ninguna razón de acusar y juzgar a otro. Y son muchas veces cosas que nosotros ignoramos, quizás por ignorante, que a nosotros nos gusta mucho juzgar y criticar a los demás. Muchas veces nosotros mismos haciendo cosas peores que los demás. Y por eso yo digo que cuando nosotros juzgamos a otro, nos estamos condenando a nosotros mismos. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que lo que está haciendo la otra persona está malo. No le gustaría que se lo haga y sobre todo porque está ofendiendo a Dios, pero entonces el problema es que nosotros lo estamos haciendo. Y por eso Dios dice que nosotros no podemos juzgar, que así que no tienen ninguna razón de acusar a otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo peores que esa persona. Entonces nosotros, en vez de ayudarle, ¿qué hacemos? Muchas veces no tratamos de ayudarle a levantarse, sino lo hacemos con malas intenciones, para que la persona quizás lo rechacen, lo menosprecie, le cojan odio. Y Dios no nos llama a eso. A Dios no le agrada eso para nada. Y podemos ver también otro maravilloso ejemplo que nos da nuestro Señor, aquí en Mateo 7, 1, 5. Estoy leyendo la visión TLA, que dice, No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otra persona, Dios será igualmente duro con ustedes. Él lo tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de la mucha cosa mala que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te diera cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basura que tiene en el ojo, si en tu ojo tiene una rama hipócrita? Primero saca la rama que tiene en tu ojo y así podrá ver bien para sacar la basura que está en el ojo del otro. ¿Qué enseñanza más maravillosa nos deja el Señor a nosotros? ¿Por qué? Porque el Señor busca restaurarnos, el Señor nunca busca acusarnos a nosotros, nunca lo hace. Es muy contrario de la forma que actuamos nosotros y nos dice que no debemos convertirnos en jueces de los demás. Y así Dios no lo juzgará a ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, como había mencionado ahorita, nosotros buscamos convertirnos en jueces, pero no es con el propósito de ayudar a la persona a restaurarla. No, no. Nosotros buscamos convertirnos en jueces para condenar a la otra persona, para difamarla, para que los demás le cojan odio. Es con ese propósito que el Señor dice que nosotros no debemos de convertirnos en jueces porque entonces así mismo Dios no va a tratar a nosotros con la dureza, con la firmeza que nosotros tratemos a los demás, tratando de humillarles, de sacarle, digamos, su trapito sucio cuando nosotros estamos haciendo peores que ellos. Y por eso Dios dice que nosotros primero debemos de limpiarnos, de sacar la, como dice, la rama que tenemos nosotros, que estamos haciendo peor que la otra persona. La otra persona puede cometer un error. Le está refiriendo el Señor quizás en una basurita que falló, cometió un pecado, un error. Y quizás lo hizo por ignorancia o no lo hizo a propósito, por lo menos si nosotros lo acusamos. No viendo el corazón de la otra persona, nosotros lo vemos como que sí lo hizo a propósito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos convertimos en jueces. Buscamos difamarlo, que lo destruirlo, apedreándolo, como encontramos esta mujer en adulterio. Que el Señor le dice, mire, el que de ustedes no haya cometido pecado, no haya ofendido, no haya ofendido a Dios, puede lanzar la piedra. Ya que ustedes están juzgando, se convirtieron en jueces, buscan apedrear a esta mujer para que todo el mundo la rechace, le coja odio, la menoprecie y la mate. Si ustedes no tienen pecado, ustedes lo pueden hacer. Pero si ahora, si ustedes no tienen pecado, sepan que así mismo como ustedes están juzgando a esta mujer, así mismo ustedes van a ser tratados. Y que ellos hicieron, ellos reconocieron que tenían mucho más pecado que esta mujer, que habían ofendido a Dios en gran manera y que ellos también merecían la muerte, se ha apedreado también. Pero podemos ver que hizo Jesucristo, Jesucristo siendo el juez, el que sí podía acusarla, que no tenía ningún pecado, ¿qué le hizo? No, mira, vete, pero no pesque más. La restauró con un espíritu de mansedumbre, de amor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que las almas se salven. Dios quiere que nosotros seamos salvos, pero que aprendamos de él, que aprendamos a ser manso y humilde, que aprendamos a corregir, que no aprendamos a convertirnos en jueces, a juzgar a las demás personas, para difamarlas, para destruirlas, cuando nosotros estamos siendo peores que esas personas, porque tenemos una rama, esa persona tiene que dar convención, un pecado, pero nosotros tenemos varios pecados y quizás peores que esas personas. Entonces, ¿cómo nos va a tratar el Señor? Mucho peor que esa persona. Él nos va a juzgar, nos va a condenar. ¿Por qué? Porque cuando dice que cuando nosotros juzgamos a otros, nos estamos condenando a nosotros, mismos. Entonces, podemos ver también como el Señor nos habla también aquí en Gálatas 6.1. Dice, hermano, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está hablando de aquellos que son espirituales. Cuando está habiendo de espirituales, está hablando de personas que son humildes, que así como Jesús ha aprendido de Jesús, a tener un espíritu de mansedumbre, de humildad, a reconocer que nosotros tenemos debilidades, que Satanás no vive atacando, que Satanás no vive tentando a diario con nuestras propias debilidades, con nuestros propios deseos carnales. Entonces el Señor quiere que así mismo nosotros lo restauremos, que así como Jesús restauró, buscó restaurar a esa mujer que la diva a pedir, porque la encontraron en adulterio, siendo infiel, él quiere que también nosotros aprendamos de él, que corrijamos a los demás, pero que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, de humildad, entendiendo que también nosotros podemos caer, podemos fallar. Si no estamos fallando, podemos fallar. Y que también, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Cuando esas personas también no hagan lo mismo, o cuando Dios no haga lo mismo a nosotros, que busquen difamarnos, destruirnos, que las demás personas nos cojan odio a nosotros, nos vamos a sentir vergüenza, ¿no es verdad? Pues entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que también nosotros podemos fallar. Y la persona no se va a acudir, ah, pero mira cómo esta persona me trató a mí, esta persona me humilló, me difamó por todas partes. Entonces, ¿cómo va a tratar esa persona a nosotros también? Peor, nos van a tratar a nosotros también. Sobre todo porque nosotros somos hijos de Dios, entonces Dios no nos enseña eso a nosotros. Él nos enseña a restaurar a otros, a seis de bendición para que otros lleguen a los pies de Cristo, así como Él nos ha restaurado a nosotros, pues en medio de su palabra, con un espíritu de mansedumbre, de amor, de templanza, así mismo Él quiere que también nosotros lo hagamos, ¿eh? entendiendo que también nosotros podemos caer, que también nosotros podemos fallar, para que también Dios no nos trate así a nosotros también, ¿eh? Para que Dios no nos trate con dureza también, ¿eh? Y no seamos juzgados de la misma forma como también nosotros hemos juzgado a los demás, hemos sido duros de la forma de restaurarlo, ¿eh? Que no buscamos restaurarlo, sino que buscamos destruirlo. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a corregir con amor, pues en medio de sus palabras, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, siendo sencillo, humilde, no teniendo arrogancia, ¿eh? No creyendo no más santo o mejor que los demás, porque si Jesucristo no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejor que los demás? Si Jesucristo no viene a condenar al mundo, sino que viene a salvarlo, ¿eh? Ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos nosotros quizás mejores que Jesús? ¿Somos nosotros más santos que Jesús? Claro que no, ¿eh? Entonces el Señor nos llama a corregir con amor, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, entendiendo que nosotros también hemos fallado en algún momento o podemos fallar, porque Satanás, como ya mencioné, no vive atacando diario a diario para que nosotros cargamos de la gracia de Dios, para que no vivamos en santidad. Entonces, ¿qué pasa entonces si nosotros fallamos, como ya mencioné? Nos van a tratar peor de nosotros, ¿eh? Por convertirnos en jueces, pero de hacerlo con malas intenciones, ¿eh? Muchas veces lo hacemos, ¿tú sabes por qué? Porque nos gusta el chime, porque nos gusta muy mural, porque a veces disfrutamos eso, pero eso no viene de Dios, a Dios no le agrada eso. Él nos llama a aprender ideas, tener intuición, y ver qué Dios le agrada, qué Jesús le agrada, y qué le agrada, como vemos que restauró esta mujer, le dijo, mira, vete y no peques más, no lo hagas, sobre todo porque a ti tampoco te van a gustar que te sean infieles, que te hagan daño la persona que tú más amas, ¿eh? Entonces, ese es nuestro Dios. Así, Él no es restaurado a nosotros con un espíritu de mansedumbre, de amor, de templanza, de humildad. Por Él quiere que con nosotros, como hijos de Él, también lo hagamos así, vivamos así, de esta forma. Y dice que pues nuestro fruto a nosotros no va a conocer, ¿eh? Por eso Dios quiere que cada día más nosotros busquemos conocerle, conocer su palabra, conocer lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta, ¿eh? Y pídele, sino que cada día le pidamos sabiduría y discernimiento, y dice que no tiene, que quiera sabiduría, que la pida Dios, ¿eh? Entonces, esta es la palabra que traía de parte de Dios, espero que sea de bendición, que el Señor nos ayude a tener un espíritu de mansedumbre, que cuando vayamos a corregir algo, también el Señor nos llama, que lo llamemos a parte, que lo llamemos a sola, ¿eh? Que no lo hagamos en público, ¿eh? Porque pensemos, ¿cómo nos gustaría que nosotros nos corrigieran cuando hacemos algo malo, digamos algo de vergüenza, que nos avergüence a nosotros? Nos gustaría que un hermano nos llame a sola, nos diga, mira, eso está mal, a Dios no le agrada eso, ese Dios. Así que Dios le bendiga grandemente y nos ayude siempre a ser humilde y mazo de corazón como Jesús.